¡Mate! ¡No lo vas a creer! Lo que sucede es que vi a dos tipos haciendo una especie de muestra de karate en vivo. ¡Y qué locura! Uno luchaba con un lanzallamas y... ¿Un lanzallamas? ¿De qué estás hablando? No, no lo entiendo. ¿Saliste de aquí? Fui a mi cita. ¿Tu cita? De pronto escuché su voz dentro de mi cabeza diciéndome a dónde ir. ¿Qué? Oye, espera. No arruiné tu carrera, ¿verdad? ¡Perdí la carrera por culpa tuya! Ah, lo lamento. No era mi intención. ¡Novias imaginarias! ¡Lanzallamas! Esta es la razón por la que jamás te traigo a las carreras. Tal vez pueda. Ay, no lo sé. Salir y explicar a los demás lo que pasó. Quiero ayudar. No necesito tu ayuda, Mate. ¡Y no quiero tu ayuda! ¡Mira, Mañanza! ¡Mate! ¡Hola, McQueen! ¿Y qué pasó? ¿La carrera terminó? ¿Ganaste, cierto? Mate, ¿por qué tuviste que gritarme durante la carrera? ¿Gritarte? ¿Creíste qué? No lo vas a creer. Lo que sucede es que vi a dos tipos haciendo una especie de muestra de karate en vivo. Y qué locura. Uno luchaba con un lanzallamas y... ¿Lanzallamas? ¿De qué estás hablando? No lo entiendo. ¿Saliste de aquí? Fui a mi cita. ¿Tu cita? De pronto escuché su voz dentro de mi cabeza diciéndome a dónde ir. ¿Qué? Oye, espera. No arruiné tu carrera, ¿verdad? ¡Perdí la carrera por culpa tuya! Ah, lo lamento. No era mi intención. ¡Novias imaginarias! ¡Lanzallamas! ¡Esta es la razón por la que jamás te traigo a las carreras! Tal vez pueda. Ay, no lo sé. Salir y explicar a los demás lo que pasó. Quiero ayudar. No necesito tu ayuda, mate. ¡Y no quiero tu ayuda! Míreme, ya está.